Morata es un jugador más de este equipo, vuelve y estoy contento, es uno de la casa, es uno que sabe cómo es el Madrid y de verdad estamos, yo el primero como entrenador, contento de ver a Álvaro con nosotros. Nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos porque es muy amplia, muy buena y acabamos de ganar la Copa. La idea de todas formas con James es que siempre es la misma, es un jugador del Real Madrid, entonces yo creo que va a volver el día 26 con Sergio y Luka Modric. Y luego voy a hablar con él, pero como todos, es que yo estoy contento con la plantilla que tengo y además difícilmente es mejorado. Luego, si me gusta Pogba, sí, me gusta, es un jugador bueno que sabemos, no es el único, pero hay muchos jugadores buenos y que todos los clubes quieren a jugadores. Pero de momento es un jugador de la Juve y nosotros tenemos una plantilla, me faltan muchos jugadores a mí para trabajar aquí, pero bueno, eso de la Copa no podemos hacer nada. Y luego lo del caso de José, José es un jugador de la plantilla, es verdad que si tú cuando veas el año pasado no jugó muchos minutos. Yo soy entrenador de Madrid, yo lo quiero, porque además me gusta mucho como jugadores. Luego si soy de un lado, no sé, amigo o familia o todo eso, bueno, le voy a decir, busca minutos, más minutos, pero a lo mejor lo puede tener aquí en Madrid. ¡Gracias!